la batería dura bastante tiempo bastante es lo bueno ahora vamos a abrir con su llavecita como he visto su llavecita hola gente en el vídeo de hoy les voy a contar mi experiencia usando este xiaomi modelo 9 a xiaomi redmi 9 acá está su caja ya lo tengo ya más varios meses no sé unos cinco o seis meses 9 a y bueno primero voy a dividir mi experiencia en tres etapas les voy a decir las 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 cosas las características físicas positivas de este celular después el sistema cómo funciona el sistema que viene de que qué cosas buenas tiene el sistema y por último les voy a decir los defectos o sea las cosas que no me han gustado y que me parece que tienen que mejorar primero hablando físicamente este modelo me gusta porque tiene una contextura muy bonita me gusta me gusta de verdad es muy delgado tiene su peso no se tiene su peso pero es un equipo muy bueno y cuando uno mira un vídeo o algo así una 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 película un vídeo youtube excelente porque la pantalla es grande es muy bueno para mí no todo tipo de vídeos y qué más les puedo decir físicamente y me gusta su contextura es muy buena me gusta y viene en la cajita viene con este cargador como ya lo tengo usando seis meses está un poco chinito ya pero el cargador lo que me gusta de este cargador es que carga las el celular en una hora un poco más de una hora pero lo carga rápido al 100% es como le llaman esto cargador cargador y cargador rápido cargador de alta velocidad me gusta eso físicamente ese es uno de las ventanas que me las ventajas que me gustan a ver su cajita les voy a mostrar no hay nada y modelo redmi 9a no viene con audífonos por secas no viene con audífonos ahora no me voy a olvidar viene con esta llavecita esta llavecita de acá pero no viene con esta cinta yo le he puesto a mí les voy a mostrar esta llavecita a ver a ver a ver a casa esta llave esta llave de acá y se pone una persona que viene justamente acá para ponerlo aquí ven ya pero yo la verdad que he tenido problemas con esta llave de verdad muchos problemas se pierde se puede perder en cualquier momento entonces la gran idea no he conseguido esta correta que ahí tengo entre mis cosas no sé si era de un photoshop y le he puesto acá y la pongo acá para mayor seguridad la puedo poner en mi cama donde sea ahí está la llave ya ahora si se les pierde de un clic miren ustedes de estos clic pueden hacer una llave adicional si tienen algún problema ven estos clic de los he doblado y no funciona ahora lo que no me gusta bueno que físicamente que más me gusta de esto a ver primero implementado las cosas positivas a ver vamos a ver la pantalla en la pantalla me a ver esta música ya la pantalla me gusta de esto de la parte grande y demás la batería dura bastante tiempo bastante es lo bueno me gusta y que más físicamente la llave esto viene con una protección si no me equivoco de pantalla no sé si le guardo no sé cuánto su bolsita venía que como se ha pegado creo a ver a ver a ver qué viene acá no lo he revisado no es el los contratos las garantías si no me equivoco bueno no es muy importante si es que se les pierde o tienen algún reclamo no nada más no nada más solo viene con esas cosas entonces su bolsita la guarda acá físicamente me gusta grande la pantalla ahora en el sistema y cosas prioritarias que me importan porque yo vivo en una zona un poco alejada del centro y la señal de internet como que a veces falla se va bien lo voy a comparar con este celular acá yo tengo un zt un zt a3 light si no me equivoco zt3 light esto es un zt yo usaba mayormente antes de comprar este celular yo usaba este este celular este zt y normal funcionaba qué cosas eran las que las cosas que me han gustado del celular que la cámara de este celular también tiene una cámara regular pero no es tan buena como éste esta cámara que tiene este celular xiaomi que me parece su cámara me parece espectacular porque tiene muy buena resolución como para hacer vídeos youtube me gusta tiene tiene buenas opciones tiene me gusta sí me encanta su cámara muy buena como pueden ver me encanta su cámara es una de las cosas muy buenas y las que me recomendaba para comprar este celular por eso comprar este celular ahora su como les voy a repetir su memoria mejor dicho su batería dura bastante si ustedes lo cargan bien al 100% puede durarlas hasta el día siguiente si aún así mirando vídeos todo el día mirando varias cosas tiene una alta duración la batería la batería qué más y esas cosas ah ya le decía del internet acerca de internet en este celular yo puedo poner un chip de internet sea entel, vitel o cualquier otro operador bueno acá en mi zona entro más que todo entel y vitel pero bueno comparto comparto el internet la señal a veces va, viene no se mantiene estable y a veces como dice no tiene mucho poder de captación del internet para poder para poder eh compartir eh como se dice para poder capturar el internet o capturar las señales de internet y poder compartirme poder poder compartir este celular otros celulares o sea no la como que no tiene muy buena captura del internet bueno en este en este celular así como estoy en un lugar lejano agarra la señal agarra la señal de internet y he hecho la prueba poniendo el chip de este celular a este y me parece que por tuviera un mejor eh sistema accesorio para captar el internet y si si o sea tengo más estabilidad acá en el internet hay más estabilidad eh agarra mejor el internet entonces eso es lo que me ha gustado a veces falla este celular no no hay internet y lo pongo el chip a este celular y este celular si lo capta entonces eso es lo que me gusta de este xiaomi eh que más ah ok otra cosa que me olvidaba en este celular y se pueden tener dos dos eh dos chip dos chip y quiero mostrarles acá ahora antes que me olvide eh este este celular eh agarrado chip a ver voy a tener que apagarlo otro consejo más antes de empezar con eso cuando ustedes vayan a comprar un celular como este xiaomi comprenlo de la tienda de la tienda del mismo xiaomi de la misma distribuidora oficial porque cuando ustedes lo compren en una empresa de telefonía esas que sea Vite, Movistar, Claro, lo que sea y siempre le ponen le cambian el la la el intro como se puede decir la la música de inicio se lo voy a mostrar voy a apagar esto voy a apagar esto y cuando cuando ustedes apagan su celular y vuelven a encender aparece la propaganda de la empresa de la empresa de telefonía no entonces eso no me gusta pero yo le compré esto de la misma empresa la misma empresa de xiaomi tiene su tienda comercial y y la he comprado y no venía con ninguna propaganda de otra de una telefonía o algo así a ver miren ven ustedes redmi redmi y la publicidad de los que son los creadores de software los diseñadores del sistema en este caso es esta MIUI entonces vamos a volverlo a apagar a ver ya ahora vamos a abrir con su llavecita como he visto su llavecita y vamos a ver no me gusta mucho esto antes me gustaba las a ver vamos a ver acá ya esta como ven como ven como ven ahí esta consumo cuidado dos chip yo les he puesto un número para diferenciarlos ya acepta una memoria ya ahora vamos a encenderlo mientras vamos encendiendo les voy a decir que hay hay una forma de ponerle de instalarle un software dual o una aplicación dual que es de la misma empresa xiaomi pueden verlo en otros vídeos que de la misma empresa xiaomi y bueno se puede tener dos chips de dos cuentas de facebook o de whatsapp como de otra como de otra red social se puede tener eso entonces eso ya pueden verlo en otros vídeos también de otros compañeros yo también voy a tratar de hacer un vídeo similar más adelante pueden tener así dos cuentas este tiene dos chips y tiene la posibilidad de tener dos dos iconos de de facebook o de whatsapp a ver voy a mostrar acá acá tengo un whatsapp ven en la primera pantalla y acá tengo una carpeta de duales que yo les eche entonces tengo los duales los de tiktok kawaii entonces si es eso permitido ahora acá he puesto una carpeta de tienen que descargarse este miui download espero que no lo borren o mejor hecho esto y pueden ustedes ya buscando más información pueden instalar dos aplicaciones de que sea de de la misma red social bueno ya no es el tema central pero pueden hacer eso bueno muchachos eso es lo lo que han visto lo positivo ahora lo negativo para mí bueno muchachos ahora hablando de las desventajas de este celular xiaomi y voy a contarles una que es que hay este mismo modelo hay con 32 gigabytes de memoria y hay otro el mismo modelo todo la cámara todo pero de 64 gigabytes entonces yo por economizar también bueno ya dije ya he comprado porque estaba como algo de 180 soles menos no el de 32 pero cuál es el problema que cuando he instalado las aplicaciones he instalado otro tipo de otras cosas la memoria rápidamente se llena mira un ejemplo acá con unas aplicaciones que ya tengo y unas cuantas unos cuantos videos ya tiene 29 gigabytes casi 30 gigabytes de memoria ya llena solo me quedan dos yo compro el celular para hacer videos ahora si es que yo quiero gramar más tendría que sacar información o hacer borrar una que otra cosa y no me alcanzaría sería mejor el de 64 entonces si van a comprarse uno de estos comprense de 64 porque con los videos que van a llenar todo se va a llenar rápidamente y van a tener que vaciar les suena molestia eso eso si queden bien este de 32 gigabytes por eso no me gusta ahora eh otra cosa más eh que como les dije eh la batería no se puede sacar si es que por casualidad se mojara hubiera un problema con este celular no se puede sacar la batería eh si se mojara este celular eh tuvieran que apagarlo y no funcionaran los botones no hay forma de apagarlo porque la batería no se puede sacar que más que más algo más que no eh no me gusta mucho eh lo que hemos hecho hace momento de sacar la los chip por acá por qué por qué por qué por qué por qué tanto sacar tanto sacar esto que está acá no hagan esto mucho porque esto podemos ver el sistema pero sacar esto esto uno otra vez y una vez tres no se puede cambiar chino cada rato porque se va a malograr esto esta carretita esta entrada esto para poner los chips entonces va a malograr entonces hasta he visto casos que se atraca el el la tarjeta o también el el mismo chip de de la empresa entonces eh tengan cuidado de eso y traten de no desgastarlo mucho porque parece que es de un sistema delicado es un delicado pero por lo demás me parece un buen celular por el precio a mí me ha costado esto algo de 330 soles cuantos serían dólares cien mmm unos cien dólares aproximadamente un poco menos tal vez unos cien dólares para un celular así con una buena cámara vale la pena vale la pena comprarse uno de estos entonces chicos eso sería todo por el video de hoy si tienen alguna algún comentario o un video más que quieran que haga eh avísenme apóyeme con su like y nos vemos en el siguiente video y